El poema de mi autoría 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 metido en la refriega, en el miedo y el hambre sumergido y con la muerte acuesta. La aviación franquista, una mañana, las calles madrileñas sembró de pan como el maná del cielo que cae sobre la tierra. Yo cogí un panecillo y devorarlo ansiaba al fin porque era el único alimento que comía desde lejanas fechas. Una mujer entonces, de mis manos, me lo arrancó con estas palabras ¡Tíralo, está envenenado! y lo pisó en la acera. Pocos días después, una mañana, cuando llegué a la escuela, en el máster del balcón vi ondeando la tricolor bandera. Y vi pasar camiones ocupados por tropas con inmensa total algarabía que entonaban sus himnos como en fiesta. Entonces comprendí, desde mi corta edad, que tantas muestras de gozo y de bullicio pregonaban el fin de la contienda. Nació la dictadura y largos años duró en la España negra con luces y con sombras instalada, sufriendo mil carencias. Después de tanto tiempo, fallecía el líder del sistema. Llegó la democracia y comenzamos así una vida nueva. Creímos que el invierno daba paso a hermosa primavera y dijimos pensando con el cambio las cosas ya se arreglan, mas nos equivocamos. Las fatigas que en la infancia viviera, volvemos a pasar hoy sumergidos en la total miseria, cobrando unas pensiones tan exiguas que para nada llegan. Y así nos preguntamos los que entonces vivimos la contienda. Si volvemos a estar viviendo inmersos en una gran pobreza, ¿me puede alguien decir para aclararme de qué valió una guerra?